Así es gente, como ven en el título Angry Birds y Sonic han colaborado y en este vídeo vamos a ver todo lo que ha pasado entre estas dos increíbles sagas de videojuegos así que sin más preángulos que empiece la introducción. Bueno pues como sabrán el año pasado salió la sorprendente noticia de que SEGA compró la franquicia de Angry Birds y todo empezó por una publicación como esta en la que se ve Sonic corriendo con Red y en el fondo aparece Chuck pero estas dos sagas hacen su primera colaboración quien sabe si lo sigan haciendo pero en donde se puede notar esto es en Sonic Dash y en Sonic Forces Speed Battle en la que Red y Chuck con los diseños de las películas son como personajes jugables y la verdad es que sus animaciones están chistosas pero me muero de ganas por tenerlos en Forces en serio esto es del lado de los juegos de Sonic en móviles y en el lado de Angry Birds solamente destaca Angry Birds 2 y Angry Birds Friends entre amblas no se de que trate pero en Angry Birds 2 solo he notado que los personajes de Angry Birds pueden tener disfraces de los amigos de Sonic como por ejemplo Red tiene el disfraz de Sonic, Chuck el disfraz de Tails, el Blue el disfraz de Macliss, Bond el disfraz de Shadow, Matilda el disfraz de Rush, Terence el disfraz de Vigo, Estela el disfraz de Amy y por último Melody el disfraz de Kram y como potenciador aparece Sonic que tira anillos a los cerdos y en Angry Birds 2 solo trata de un torneo el cual tiene niveles con temática de Sonic yo lo probé y está divertido la verdad. Bueno gente eso es todo por hoy denle like y suscribanse chao.